¿Qué podemos hacer con esta botella? Nosotros podemos hacer que no hay que romper el ciclo, nosotros tenemos que reciclar. Nosotros podemos hacer muchas cosas con las botellas plásticas, así que miren, una de las cosas maravillosas que podemos hacer con las botellas plásticas, así que reciclemos. Nosotros solo tenemos una tierra donde vivir, recicla, y uno donde vivir las lindas a las ombligas. ¡Sí, recicla! ¡Sí, recicla! ¡Sí, recicla!